¿Qué significado tiene para ti luego de tantos años de la pelota invernal y regresar de un campeonato de las Águilas Sibayas? Para mí, súper feliz cuando Félix me dio la noticia. O sea, súper contento, súper orgulloso por esa oportunidad y trabajando desde ese día y desde siempre, ¿no? Trabajando fuerte para ese primer día poder dar un buen resultado a mi equipo, tratar de tirar strike por strike ya evaporado y tratar de caminar el partido y que mi equipo salga garoso, eso es lo que más anhelo de ese día. Ya llegando en las rutas críticas, menos de 48 horas del primer partido, ¿qué no pudiera dar de tus condiciones ahora mismo? No, estoy bien, estoy bien, me he preparado bien, me he preparado bien, he hecho mis uspenes, he tirado mis juegos simulados y nada, ansioso porque ese día siempre un poquito de nervios y de pedir arranque porque somos humanos, ¿no? Y sé la responsabilidad que tengo, sé que quiero hacerlo bien y sé lo que estoy representando. Así que preparándome, pidiéndole todos los días fuerzas al Señor para que me dé esa fuerza y confiando en mi equipo, en mi equipo grande y en mis compañeros, en ese cuerpo de dirección y en todo, ¿no? Sabemos que el trabajo que han hecho y entonces no quiero defraudarlo. ¿Qué significado tiene para ti esta temporada con relación a las otras temporadas que tú has jugado aquí en el béisbol invernal dominicano? O sea, en mi mente lo que está es que vengo año a año, una temporada significa mucho para mí, yo sé que si me va bien esta temporada puedo lograr volver a regresar el año que viene, entonces todas significan mucho, pero en este especial significa bastante, ¿no? Ya que estamos empatados y quisiera ser parte de esa historia, de ese empate y si me toca irme, dejar a mi equipo arriba en la corona. Hemos visto que tú has logrado un liderazgo en el equipo que pocas veces se ve en un importado, en un refuerzo. ¿Hay alguna diferencia en relación al ambiente que hay en Águila Sibaeña a los otros equipos donde tú has jugado? No, lo que pasa es que yo me siento de aquí, yo me siento de aquí, por eso me siento así con ellos, como uno más de aquí y de verdad que desde que llegué al Águila he sentido lo que es una unión en familia, algo muy especial, algo muy bonito para mí, para nadie es un secreto que venía del adverso rival y a ver el cariño que me ha demostrado el pueblo de Santiago, los fanáticos y la misma organización de Águila Sibaeña, o sea, es algo que yo de verdad tengo que pagarles a ellos con eso, o sea, con esa disciplina, con ese respeto y ese liderazgo y transmitiendo esa energía positiva que transmito a River Mau. En el 2020 en Puerto Rico, en San Juan, me dijiste que tu sueño era algún día cuando te retirara del béisbol, ser dirigente y te gustaría dirigir aquí en República Dominicana. ¿Tú te mantienes con esa mentalidad? Sí, sí, me mantengo con esa mentalidad, también sé que tengo que empezar, o sea, como un pichinco o algo así para ir cogiendo más experiencia porque no es fácil decirlo, pero yo sé que es bien difícil, me gusta aprender todos los días algo nuevo y sí, me voy a trazar esa meta, siempre la he dicho, bueno, te lo comenté allá en Puerto Rico y algún día espero que se me dé. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermano.